¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no puede ser! Si creo que va a jugar a mid ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! ¡Qué mal! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? Creo que esta va a ser la segunda partida para artilledar con Thresh. Intentando empezar la serie only Thresh. ¡Suscríbete al canal! ¡Lol! Fue una mala partida. No para mí, obviamente. Vamos Vayne. Creo que no. ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 lol jajaja ay lama jajaja naaa gg y listo sobre todo la verdad no se si puedo meter algo aca en la partida mientras me acostumbro a hablar a la camara ni siquiera hay camara pero bueno no 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 no